¡Charlotte! ¡Mamá! ¿Por qué las piscinas están así? Ñañito, cara, cuerpo, rostro y familia es gracias al auspicio de... ¿Te gusta lo ilimitado? Claro presenta nuevos planes Claro Sin Límite. Habla ilimitadamente y navega con miles de megas. Además, WhatsApp gratis, más Claro Video y Campeonato Nacional de Fútbol. Plan Claro Sin Límite. Desde 25 dólares más impuestos mensuales. Con Claro Habla Sin Límite. ¿Aburrida de lucir siempre igual? ¿Quieres un cambio de imagen? Tú también puedes verte glamurosa. Luce radiante. Luce fantástica. Cambia tu vida. Gloria Saltos. Innovando la belleza. Loción Antimosquitos de Angelino le da a tus hijos hasta 8 horas de delicada protección contra mosquitos. Además, tienes tractos naturales que no irritan su piel. Úsala 3 veces al día. Ayuda a prevenir el Zika, Dengue y Chikungunya. Loción Antimosquitos de Angelino le da a tus hijos hasta 8 horas de delicada protección. K-Max Productions. K-Max Productions. Porque yo tengo cara, cuerpo, rostro Y la esperan a la mamá Ustedes recordarán que hace pocos días Vieron algo en la Gaby TV Que lo van a ver nuevamente Qué lindo ¿Quién te contó la otra vez a verte? A mamá ¿Y a quién quieres? ¿A mamá o a mamá? A mamá ¿A quién quieres más? A mamá ¿Qué es muy chato? ¿Viste a lo que es que no? Por ello, yo he preparado una sorpresa Que la tengo guardada aquí en este pendrive Y se las voy a poner ahora A ver, Charlotte Todo el mundo ha visto muchos videos tuyos Y la gente quiere saber la verdad ¿A quién amas más? ¿A quién amas más? ¿Papá? ¿A quién? A papá La mami dice que tú has dicho que tú la amas más a ella No ¿A quién amas más? A papá ¿A quién es el amor de tu vida? Yo ¿Yo? Sí Pero la gente dice que tú no me das besos Pero no muchos ¿Sí das besos? Ya, ahora dime una cosa La gente dice muchas cosas Dice 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 que tú no me amas Es mentira ¿Es mentira? No ¿Tú me amas? Sí ¿Cuánto me amas? Mucho A ver Cuéntale a la gente Dile Amo mucho a mi papito Amo mucho a mi papito Ya Y Sí Ya Entonces vamos a hacer la última vez ya Para que no te lo vuelvan a preguntar Esta es la definitiva ¿A quién amas más? A papá ¿Y si la mami te pregunta? No ¿A quién amas más? A papá Ah Entonces nos amamos mucho Ya Ahora dime otra entrevista ¿Con quién tú te quieres casar? Conmigo ¿Conmigo? ¿Quién es tu príncipe? ¿Y quién es tu pollo? Tú Ya Una última entrevista ¿Ya? ¿Quién es la persona favorita de tu vida? Tú ¿Ah? Tú Vamos a jugar a las escondidas ¿Quién cuenta? Amo Tú me dijiste que contabas ¡Ajá! ¡Ello! Ya, Tato cuenta Tato, tú no puedes contar Eres muy chiquito Tú te escondes ¿Ya? ¿Quién? ¿Quién cuenta entonces? Mira ahora Yo cuento Ya Con el tipo cuenta ¡Está comenzando a contar! ¡Ajá! 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 Charly, siempre que juega a las escondidas, cuenta uno, yo, te, diez, nueve, ocho y nueve. Y cuando encuentran a alguien, ella jura que ya lo encontró igual y ella, ¿en qué encuentra palo? Charly no le ganaba a nadie, todo se hacía. Y cuando ella ya estaba, decía, chato, tocaba la pared. ¡Vecina! ¡Vecina! ¿Cómo estás, vecina? Vengo por una librita de azúcar. No sé, vengo a ver si es que hay jugo. Mira, vecina, ella lleva un vital, ¿eh? Vamos a la casa de Flor, vamos a ver. A la gente quiere ver, la casa de Flor. Es que todo el mundo pregunta, Dios mío, ¿la casa es de Gabriela o es de Flor? Es que somos vecinas, vivimos aquí mismo. Eso hacemos para vernos, ¿no? Solamente levantarnos aquí, así. Bien, bienvenida a la casa de Flor. Amiga, voy a poner a congelar esto aquí, que nadie se me lo tome. ¿Quiere saber el ceviche manado? Yo lo hago con picadito, cebolla, chiquitita, cebolla, pimiento y lo mezclo con mostaza. El jugo del piscado y la crema de maní. O sea, la crema de maní directo, está ahí directo. Exactamente. Entonces, yo, ¿no se ha cocido? Entonces, sí, pero no, pero yo no puedo por eso. Eso, eso. Yo creo que me tuve el atrevimiento, con la misma agua del camarón. Se ha bebido, no importa. Con la misma agua del camarón, disolver la crema de maní, para darle un poquito más textura. Entonces, ¿lo conoces a él? Es un mostro. A lo que vas a servir, el ceviche, ustedes se van a tomar las molestias de aliviarle un poquito acá. No, yo lo mezclo. No, mezclo. ¿De una vez? ¿Seguro? Sí, todo. ¿No hay problema en eso? Perfecto. Esa es la única duda. Esa es. A ver, Salomar, venimos. A ver. Sabrosito, mira usted. Solamente te está supera por acá. Me quedé sin saldo. ¿Te quedo sin saldo? Ñañito, va como yo, me titúo es YOLO. ¿Sabe cómo es eso? ¿Cómo? Le explico, usted activa 30 megas para navegar, simplemente enviando megas al 5 mil por un dólar, automáticamente tiene sus 30 megas para navegar, cotear, cortear, foto y todo lo que quiera. ¿De verdad? Sí, ñañito. Es increíble. Mi actitud es YOLO. ¿Cómo es su actitud? YOLO. YOLO con claro. YOLO con claro. Eso. Servicio móvil prestado por con Excel S.A. Vamos a seguir cocinar. ¿Verdad? ¿Verdad? Tato, oye, no. A ver, escúchame. A ver, no le hagas. Escúchame. Ella es su amiga. Ella quiere jugar contigo como tú quieres jugar con Isabel. Tienes que jugar con ella. No quiero. No, sí quieres. Ella sabe jugar a las muñecas igual que ti. Que tú. Ella juega contigo y juega con tus barbies. Yo no quiero jugar con ella. Vas a ver que te vas a divertir con ella, mira, ¿eh? Y jugamos que tú eras la hermanita de ella y era tu mamá. Así como con Isabela. ¿Ya? Y la mamá. Sí, ¿sí ves? Ella tiene una mamá. Y tú también. Y ella quiere jugar contigo. Cuida con ella, ¿ya? Yo. Ya. Ya. Cógale la mano. Sí, ves. Ella te quiere, Tato. A ver, mamá. Excelente. Ay. Amigo. Amigo, no, mira. Aparecen hermanas. ¿Cómo no, papi? Y bolitas. Qué linda. ¿Cómo se llama tu amiga, Tato? ¿Cómo se llama? Niña. ¿Cómo te llamas, niña? Niña. Ella se llama Charlotte. ¿Tú cómo te llamas? No. Gana. Gana. Se cae. Se cae. ¿Cuántos años tienes? Dos. Dos. Qué belleza. Mírala. Por fin, mi hija consiguió pata. Por fin. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Joder! ¡Mucho! ¡Ay, me hiciste eso! ¡Qué joder! A ver. Gordo, te quiero pedir un favor. ¿Qué pasa? Cuando lleguemos a Guayaquil, llévame a Gloria Saltos. ¿Ya? Sí. Mira, tienen espasa, una peluquería, todo arrepentido para la familia y para la mujer. No, en serio, tienen cosas lindas. Está bien, mami. Para comprar bichitas para los bebés o algún tinte para mí. Perfecto. No necesito, no me digas que no. Sí, porque te has pintado las raíces de café, así que tienes que irte las a arreglar. Ya, Gloria Saltos, innovando la belleza. Innovando la belleza. Así conquistamos nosotros a los ojos. ¡Mamá! 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 Bajémonos para que juegue. ¡Mamá! Dime, ¿cómo? Yo no necesito pedir ningún deseo porque ya aquí está mi deseo. Yo no estás escuchando lo que dice. ¿Qué cosa, mi amor? Que yo ya no voy a pedir deseo porque aquí está mi deseo. ella venía a pedirle un deseo cada vez que el sol tocaba el mar ella le pedía que dios le mande un añito y ya no va a pedir más deseos porque ya lo tiene aquí bajo del mar sacó como un cuadrón para sacar pica que él tenía cuadrón y está empujando el cuadro como chico como chico y terminó como echado a la hora de cambiar los pañales a mi bebé yo tengo los mejores estamos hablando de hobbies porque tiene 12 horas de máxima absorción y también protección para la piel de tu bebé además de todo esto cuatro puntos de ajuste viene con los personajes de mickey mini que tanto le gusta mi charlotte y obviamente también a los tuyos te lo digo yo abraza abraza fuerte a tu bebé con holly's act except esta playa tan hermosa como es playas villamil en la vía data siendo tan sucia por ejemplo podemos ver los palos la gente que viene y come deja las botellas flor es una de las personas que siempre estaba posteando subiendo algún corazón vamos a llegar verdad flor lo importante es saber que el plástico se demora años y el vídeo mucho más y esto que estamos dejando aquí que se ve ahí toda esa basura los niños caminan por ahí todo eso va al mar entonces lleve funda saco lo que tenga pero recoja la vacuna a ver mi amor a ver te pongo la carita eso loción anti mosquitos de angelino va a proteger la salud de tu bebé especialmente cuando vaya no sé al parque ahorita que estamos en la playa que los mosquitos salen pues no le va a picar ni uno porque angelino se lo va a proteger totalmente contra el dengue el chikungunya y también contra el zika te recuerdo que tiene ocho horas de máxima protección esto hace angelino por ti y por tu bebé que ya lo sabes ahora si del otro lado hay una realidad que no podemos ocultar dentro de la gavi tv que nosotros siempre estamos grabando en todo momento y en todo lugar nuestras actividades como en familia y justo en el momento del terremoto nuestras cámaras bueno temblor lo que nosotros pensábamos cuando descubrimos después de algunas horas que era un terremoto justo en ese instante nosotros estábamos grabando si estamos en playas cuando de pronto ustedes van a ver a continuación el terrible momento que vivió todo el ecuador y que como ya lo dijo gaby nosotros pensábamos era un temblor y después nos enteramos al igual que todos en la tragedia nacional que nos tocó vivir y ¡Charlotte! ¡Má! ¿Por qué las piscinas están así? Los veo donde están Roberto, los veo de chiquitos. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Mami, no seas nerviosa! ¡Aquí, dícense, por favor! ¡Mari! ¡Está horrible! ¡Estaba arriba yo! ¡Yo no lo sentí! ¡Yo estaba andando! ¡Yo tampoco! ¡Yo se lo sentí! ¡Mami, mami! ¡Estamos quedando así! ¿Qué pasa? ¿Están en la piscina? ¿Qué pasa? ¡Cuidado ya hay un tsunami! ¡Mami! ¡Fue duro! ¡Fue duro! ¡Fue duro! ¡Fue duro! ¡Sí! ¿Viste la piscina cómo se hacía? ¡Ni no vi nada! ¡Ni de qué no se fue fuera! Bueno, yo soy súper nerviosa, obviamente, ante un evento de tal magnitud que la naturaleza no te avisa. Estás con tu familia, estás tranquila, y empezamos a sentir que empezó a moverse como la casa y la piscina, lo que más me impresionaba era la piscina, como el agua se salía. Al principio como que no captaba, ¿no? Y yo, ¿qué pasa? No entendía. Y miraba a todo el mundo. Y mi productora me dice, es temblor. Mis hijos estaban en la casa de flor, y lo primero que piensas es a buscar a los tuyos, ¿no? Y no un edalito. Ellos salieron corriendo para acá. Obviamente yo estaba con esa cara de espanto, como todos. Porque lo primero que piensas allá es tsunami. Hay un temblor. ¿Qué está pasando? El agua quiere seguir corriendo. Pero creo que es importante mantener la calma y darlo para que fue la ayuda especial en ese momento para todos, porque empezó a orar. Honestamente, en playas no se sintió con la fortaleza como en otros cantones y provincias del país, como Manaví, Esmeralda, cantones como Pedernales. Que bueno, el Ecuador hoy ya lo sabe, ha sido realmente fatídico y un desastre muy lamentable que todavía nos tiene de luto a todos los ecuatorianos. Pero nosotros no lo sentimos en esa magnitud. Nosotros pensábamos que era un temblor a tal punto que yo en ese momento no lo tomaba muy en serio. Veía a las mujeres muy alarmadas. Yo trataba de darles calma porque me pareció un temblor más. Y regularmente no soy muy nervioso ante esos acontecimientos. Pero cuando comenzamos a leer las redes sociales y comenzaron a publicarse las fotos de las ciudades devastadas. Cuando mi mami me dice a mí, Gaby, no ha sido un temblor, ha sido un terremoto. ¿Qué? Yo digo, ¿pero qué no se sintió esa tan magnitud? ¿Cómo, en dónde? El epicentro ha sido un pedernal. ¿Sabes qué? Mira, se me lisa la piel. Y yo creo que ahí viene la calma de mi esposo y a decirme, mi amor, tranquila, quedémonos aquí. Decidimos quedarnos en playas, aún sabiendo que había una supuesta amenaza de tsunami. Flor regresó a Guayaquil. Nuestros padres nos pedían que volvamos, que no nos quedemos al pie del mar. Pero yo también aplicaba un poco la lógica, ¿no? Y yo decía, a ver, yo estoy leyendo que en Guayaquil se ha venido abajo el cine, se ha caído un puente, están habiendo asaltos en las calles, que todo el mundo se está volcando a los carreteros. Y aquí, en playas, decía yo, prácticamente no se sintió en esa magnitud. Yo prefiero quedarme aquí, porque no se vivió de la misma forma que se vivió en otros lugares. Y fue como que, al principio, nadie estaba consciente de lo que estaba pasando. En ese momento sí dijimos, no, ya mañana tenemos que regresar a primera hora, ver qué es realmente lo que está pasando, poner en buen reguardo a la familia y tomar acciones como familia para intentar en algo ayudar a quienes sí vivieron de manera trágica, perdieron familia, son ciudades enteras que se han perdido. Nosotros estuvimos sirviendo, dando una mano amiga en algunos cantones, en algunas provincias. Y a nivel personal, que quizás pude recorrer un poco más que David y que la familia por el propio trabajo, ver lo que pasó en Pedernales, ver lo que pasó en Porto Viejo, ver lo que pasó en Jama, en Canoa, ha sido realmente devastador. Ver familias que miran los escombros, como un padre me decía, con la ilusión de que en algún momento de ahí salga mi hijo, es devastador, es devastador. Son momentos, yo creo que de mucha reflexión para nuestro país, de mucha reflexión a nivel personal, familiar, de ponerse a pensar, a pensar que la vida en un segundo se te puede ir y valorar lo que tienes. Y a mí, tengo que decirlo también, que me llenó de orgullo, de orgullo, porque estoy orgullosa de ser ecuatoriana. Antes yo decía, soy ecuatoriana. Ahora yo digo, yo, carajo, soy ecuatoriana. O sea, con un orgullo de ver cómo este país se levantó, de ver camiones enteros yéndose a las provincias afectadas a poder ayudar, madres, padres, mujeres, niños, ver que sacaban de donde tenían y los que no tenían, de donde no tenían, sacaban. Esa parte de ahí es la que yo puedo decir y aplaudir, digo, qué impresionante. O sea, y este sentir que siente el Ecuador es un eco internacional. Yo te digo porque como nuestro canal se ve mucho afuera, un eco internacional de lo que han hecho familias enteras que viven afuera tratando de llevar y traer ayuda a este país. Y obviamente países hermanos que se han unido, comunidades internacionales, ONG, gobiernos. Eso me pareció a mí de una manera loable, espectacular. Y por eso yo me hago eco del llamado de mi esposa, que es un momento de seguir demostrando de qué está hecho el corazón de los ecuatorianos. Es el momento de no caer en que, ah, ya, yo ya di mi apoyo y ya. Ya, recién llevamos casi 15 días de este fatídico momento. Pero esto va a durar meses. Esto durará quizás años. Y no podemos ser noveleros a la hora de ser solidarios. Debemos de tener un corazón permanente bombeando y bombeando de ayuda, de ayuda constante. Pero hoy creo que debemos de estar mucho más enfocados en recuperar corazones. En dar ayuda psicológica, ayuda del alma, aquellas familias que lo perdieron todo y no solo hablo de los daños materiales, sino a nivel espiritual. Entonces, por esta ventana queremos hacer ese llamado permanente, a seguir donando a todos los centros acopios. La ayuda que se ha dado se acabará en un mes. Se acabará en mes y medio. Y ahí debemos de seguir demostrando que nuestros corazones siguen unidos. Y que como lo dijo un hashtag que se puso mundialmente de moda. El Ecuador tiene fuerza. Fuerza Ecuador, vamos a salir adelante. Nos vamos a levantar. Vamos a buscar mucho más a Dios como nación. Van a ser días de reflexión y de oración. Y el Ecuador pondrá a Dios en primer lugar y restituirá todo aquello que hemos perdido. Y Ecuador será un país de Dios, un país de familia y un país que se levante como el ave Fénix a través del amor y de la fuerza que nos une a todos los ecuatorianos. Fuerza Ecuador. El cañito, cara, cuerpo, rostro y familia es gracias al auspicio de... ¿Te gusta lo ilimitado? Claro presenta nuevos planes Claro Sin Límite. Habla ilimitadamente y navega con miles de megas. Además, WhatsApp gratis, más Claro Video y Campeonato Nacional de Fútbol. Plan Claro Sin Límite. Desde 25 dólares más impuestos mensuales. Con Claro Habla Sin Límite. ¿Aburrida de lucir siempre igual? ¿Quieres un cambio de imagen? Tú también puedes verte glamurosa. Luce radiante. Luce fantástica. Cambia tu vida. Gloria Saltos. Innovando la belleza. Loción antimosquitos de Angelino le da a tus hijos hasta 8 horas de delicada protección contra mosquitos. Además, tiene extractos naturales que no irritan su piel. Úsala tres veces al día. Ayuda para venir el zika, dengue y chikungunya. Loción antimosquitos de Angelino le da a tus hijos hasta 8 horas de delicada protección. ¿Qué más producciones? No puedo creerlo. ¿Qué es? ¿Dicen qué? Dios es bueno. Dios es bueno. Sí. ¿Dicen qué? YouTube le manda a... El Cierre de la Biblia. El Cierre de la Biblia. El Cierre de la Biblia.